No te puedes casar, no decías que me amabas Que era cuestión de esperar Ay, chiquitita Tú no puedes hacerme esto que pesara mi familia Tú no puedes abandonarme después de tener mi vida No digas que no me quieres No te sirven, querida Solo vine a despedirme entre mí y yo le contesto Vengo a mi novia, querida Porque me amase a lo que te sirva de experiencia Lo que está de este paso No sabía que estaba armada y su cuerpo en la fuerza final Que la fuerza de su abrigo según escuadra corpita Porque ella le dio sentidos Luego se mandó la unidad Que la fuerza de su abriga y su amor Andenle, pues, hombre. Gracias a todos, ustedes, que están bailando, disfrutando de esta quick draw No están solicitando un disco de este lado No, permítame, de este lado. Pérmina message Muchachos, vamos a seguir con más música Por ahí mandamos saludos El corrido de Juan Manta Ahorita lo tocamos también, como no Gracias de siempre Gracias a toda la gente que está aquí presente Bonita Ahí queremos que estén Prácticamente disfrutando de esta noche De esta fiesta Que va a iniciar Y es de tres días Adelante mi querido Mario Bueno, ahora aquí están viendo un cordazo Un recuerdo Vamos Un plazo Un plazo Un plazo Un plazo Un plazo Música 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 Me van a quitar la vida Si a por el amor de Dios Música Ya por estar me despido Pero les dejo un mal cantar Música Para que sigan cantando El burrito de tu pareja Música 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 José, muchas gracias, gracias a ti, a todo tu equipo, gracias por esta oportunidad que nos dan para mostrar nuestra música. Es un señor milice, dedicado a todas las muchachas, en esa música se llama Azul de Michoagán. Azul de Michoagán 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 Azul de Michoagán